¿Sientes que hay energías negativas rondando en tu hogar? No temas, en este video, te enseñaré cómo usar ingredientes poderosos como el laurel y la canela para limpiar tu espacio y protegerte de lo indeseado. Aprenderás rituales sencillos y efectivos que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. No olvides comentar tus experiencias y suscribirte para más contenido espiritual y mágico. Hola buscadores de energía positiva, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los rituales de limpieza energética. ¿Alguna vez has sentido que entras a un lugar y de repente te da esa sensación de incomodidad, malestar, de que algo no anda bien? Esas son las energías negativas. Pero no te preocupes, con unos ingredientes sencillos como el laurel y la canela, vamos a sacarlas de tu vida como si fueran esas malas decisiones del pasado. Primero, hablemos del laurel. Este es más que solo una hierba que le da sabor a tus guisos. Desde tiempos antiguos, se ha utilizado para limpiar y proteger. Así que, la próxima vez que alguien te diga que no te comas la hoja del laurel, recuérdales que, en realidad, es tu nuevo mejor amigo en la lucha contra energías negativas. ¿Cómo usar el laurel en tu ritual? Es sencillo. Toma unas hojas frescas o secas y quémalas en un plato resistente al fuego. Mientras se quema, visualiza cómo se disipan esas energías indeseadas. Que es como un spa para tu hogar. Ahora, pasemos a la canela. Este delicioso polvo no solo es ideal para tu café matutino, sino que también es un potente limpiador energético. Es como ese amigo que siempre sabe cómo animar la fiesta. Para usarla, espolvorea un poco de canela en el umbral de tu puerta. ¿Por qué? Porque así estás creando una barrera de energía positiva. Los espíritus negativos ni se atreverán a cruzar esa frontera. Aquí viene otra pregunta para ustedes. ¿Alguna vez has realizado un ritual de limpieza energética? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer todas esas historias de fantasmas y sombras. Además de laurel y canela, hay otros ingredientes que puedes usar. Por ejemplo, el romero es un gran aliado para la protección. Puedes hacerlo en un saquito que cuelgue en tu puerta o simplemente quemarlo como el laurel. Es como tener un guardaespaldas espiritual. Recuerda, amigos, la clave de estos rituales es la intención. Así que mientras quemas tus hierbas, visualiza que el humo se lleva a lo negativo y trae energía fresca. Y no olvides hacerlo con una sonrisa. No querrás que tu energía negativa se sienta ofendida y regrese. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre cómo mantener tu hogar lleno de buenas vibras, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Y recuerda, los rituales no solo son para los brujos y las brujas. Todos podemos tener un toque de magia en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!